La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER Jalisco, entregó equipos e insumos a una asociación ganadera local de Unión de San Antonio, que forman parte de una serie de apoyos para la cuenca lechera en las regiones Altos Norte y Alto Sur. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural entregó 23 ordeñadoras, un sistema de paneles solares y dos carros mezcladores. Este apoyo, que se enfoca en pequeños productores como el eslabón más vulnerable de la cadena productiva de la leche, permitirá que las y los ganaderos de este municipio alteño sean más competitivos, sustentables y calificados para mejorar los precios de venta de este alimento vital con producto más sano e inocuo. La titular de la SADER Jalisco, Ana Lucía Camacho Sevilla, explicó durante la entrega que ha sido fundamental identificar a los productores o comunidades lecheras que requieran de más apoyos para tecnificar sus unidades de producción y mejorar la calidad de sus productos. Agregó que a partir de los compromisos que se han hecho con el sector, en la Secretaría se está considerando cómo ayudar para mejorar la calidad de los productos y que se ofrezca en mejores condiciones para su venta. La titular declaró, Este apoyo lo vamos a dar en varios municipios de las regiones Altos Norte y Sur, con ordeñadoras, tanques de enfriamiento, pipas y diversos implementos que nos ayudarán a que la gente pueda mantenerse en esta actividad. Por otra parte, en el Centro de Acopio de Leche de la Unión de Productores de Las Palmas, gracias a la colocación de un sistema de paneles solares, se podrá disminuir el gasto en energía eléctrica de hasta un 90%. Esto reducirá gastos a cada productor y productora que reúnen este alimento para ofrecerlo a Liconza. Los equipos otorgados son parte del programa de proyectos estratégicos enfocados al sector lechero, así como el de fomento a la producción y tecnificación del campo de Jalisco del ejercicio 2023. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Cintia Jiménez de León.